El Párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Aedo Bueno, después de la guerra, mi hermana se quedó viuda, tiene dos hijos, los cuales uno vive en Estados Unidos, el otro en Brasil Entonces, bueno, le hice los papeles para que venga a estar con los otros, por lo menos que no está sola en la casa Sé que venía una familia musulmana y eso también me llenó el corazón porque dije, bueno, precisamente yo siendo cristiano, sacerdote católico Me pareció que era importantísimo abrir mi casa Bueno, la casa está abierta y hoy la casa llena y el corazón repleto En migración hay que, bueno, presentar cierto papel, digamos, bueno, los pasaportes, bueno, antecedentes de ella Y bueno, con eso, gracias a Dios, bueno, los trámites no demoraron mucho y bueno, ya está aquí por suerte Me dijeron en qué es lo que tenía que hacer como llamante y bueno, y la firma y la responsabilidad Y dije, sí, estoy dispuesto y sigo estando dispuesto Y ojalá pueda llamar a otras familias, ojalá pueda Ojalá que puedan venir todos aquí porque es un país muy lindo Ahora de mi parte de mi familia está una hermana y bueno, para mí es un orgullo y bueno, un... contento Me parece que es importante recibir al... recibir al otro No como un otro distinto, que son distintos sin duda, ¿no? Culturas distintas, lenguas distintas, vamos a ver cómo nos comunicamos Este... pero bueno, los mates que vamos a tomar en familia nos van a ser mucho más cercanos Y abra su corazón Primero el corazón Y después su casa